Enero de 1919 En los talleres metalúrgicos Bacena luchan obreros contra el ejército El combate es sin cuartel Los trabajadores tienen cuantiosas pérdidas de vidas En las barricadas cantan la marselleza anarquista A la revuelta proletario Ya brilla el día de la redención Que el sublime ideal libertario sea el norte de la rebelión Dignifiquemos del hombre la vida en un nuevo organismo social Destruyendo las causas del mal de esta vil sociedad maldecida Obreros a luchar A la revolución Con decisión A conquistar nuestra emancipación La masacre de los obreros Será tema de los payadores durante muchos años Así apostrofaban al culpable de las reacciones Que provocaron los sucesos de la semana trágica O histriónico cretino O satánico bribón Los clarines tocan notas de vibrantes clamoreos Preanunciando los derrumbes de tu casta y tu sistema Y ni leyes, ni poderes, ni las fuerzas equipadas Podrán nunca detener la avasallante cometida De la próxima revuelta proletaria Que fermenta en muchos pechos ya cercana a reventar Barricadas A millares se alzarán por esas calles Y a la música infernal de los fusiles Y a la voz alentadora de la brava dinamita Reventando en arsenales, en palacios y en conventos Y doquiera hay fuerza viva defendiendo el tambaleante simbolismo gubernal Verás rostros encendidos Verás testas desgreñadas Verás ropas destrozadas Empapadas en la sangre de su mismo cuerpo herido Verás puños levantados Verás dientes afilados Verás ojos llenos de odio Escrutando tu forteza Para ver si tu carroña aún resiste a los embates de la furia popular Para ti no habrá perdón Para ti no habrá piedad Tus infames fechorías no se borran No se olvidan ni se dejan de saldar Mefistófeles infame Traficante de conciencias obreriles Inservil Degenerado Libertino Licencioso Disoluto Pervertido Buonero Miserable Sin conciencia Y sin tumor Mil chupóctero Insaciable De la sangre dulce y pura De este pueblo laborioso Mil criatura indecorosa Que no vales lo que vale El defecado de un obrero Hombre triste Hombre malo Hombre inútil Hombre inmundo Pernicioso Testaferro Larva Fétida Y villosa Yo te lanzo la blasfemia de este siglo Yo comparote al infame Papa Negro de la Rusia Yo te aplasto Con la carga miserable de otro nombre Yo te llamo Hendo en cuenta Con el nombre más inmundo Yo te llamo Rasputín Rasputín